Mira, de verdad, una experiencia súper chévere, desde que llegué, no me han entendido súper bien, o sea, no sentimos como, wow, atendidas por todas partes, de verdad que bien chévere. Y en lo personal, pues, es un logro, es un logro porque siempre me ha gustado cantar. Sé que aún me queda una oportunidad, sé que aún no es tarde para recapacitar, sé que nuestro amor...